Vamos a cambiar de tema, siempre genera una sensación extraña que una persona que sea condenada a prisión perpetua, continúe en libertad. Esto sucedió justamente ayer, en el juicio por Rosana Galeano. Fue condenado José Arce, también su madre. Ambos van a permanecer libres, condenados, hasta que la sentencia quede firme. Condenar a José Jacinto Arce y a Elsa Timotea Aguilar, de las demás circunstancias personales en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas del proceso, por resultar coautores penalmente responsables del delito de homicidio, triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas. Finalmente, el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Zárate Campana, dictaminó la prisión perpetua para José Arce, de 64 años, y su madre Elsa Aguilar, de 83, ambos hallados responsables del homicidio triplemente calificado contra Roxana Galeano, la joven de 29 años, que fuera baleada sangre fría a la calurosa noche del 16 de enero del año 2008. Estoy conforme por una parte, pero por otra no, porque yo creo que si es como los jueces dijeron, que ellos son los culpables y le dan cadena perpetua, ya a partir de hoy tendrían que ir presos. ¿Esperar a qué? ¿Esperar a qué? Si son ellos los culpables. ¿Qué temen? ¿Alguna fuga? ¿Algún tipo de estrategia? Y no sabés, porque esta persona si planificó para hacerle esto a Rosana, puede planificar para hacer cualquier otra cosa. Si bien el fallo del tribunal fue condenatorio, tanto Arce como su madre quedaron en libertad, él por su grave estado de salud y su madre por la avanzada edad. No nos agrada, como no le agrada a nadie de esta sociedad, es que una persona que está condenada por haber asesinado o mandado a asesinar a su esposa, a la madre de sus hijos, que se vaya del tribunal caminando tranquilo a su casa por más imposiciones que le pusieran. ¿Esto de la enfermedad, le parece a usted que es realmente cierto? ¿Está acreditado médicamente o es una estrategia? No, no, lo de la enfermedad de él está acreditado, aparte el accidente cerebrovascular lo tuvo en una audiencia. El caso Galeano Arce fue encuadrado dentro de lo que hoy se considera como muerte por violencia de género, ya que Rosana y Arce, además de tener dos hijos, atravesaban un complicado proceso de divorcio, donde en reiteradas ocasiones la joven denunció ser agredida por su marido, pero nadie llegó a escucharla. Esperaron a que la mate para hacer justicia, entonces ¿qué estamos diciendo? ¿Y ahora qué van a esperar? ¿Que mate a alguien más? Tendría que haber ido preso. Que tomen cartas sobre el asunto, sobre lo que es violencia de género, y lo que provoca, porque violencia familiar, violencia de género, es muerte segura por cualquiera de las dos partes.